Estamos en manos de especuladores financieros que están jugando a tratar de exprimir los mayores niveles de la poca renta petrolera que queda a costillas de que la gente, de que el pueblo termine pagando la crisis de la que no es responsable. En ese sentido hoy estamos viendo cómo el dólar paralelo se incrementa de manera exponencial más de cinco veces su valor en menos de un mes y sigue aumentando ese desfase. Pero además eso coincide con el momento del mayor pago de deuda externa de Venezuela durante este año. Entre octubre y noviembre de este año se han pagado 7 mil millones de dólares. Pero además de esos 7 mil millones de dólares hubo 424 millones de dólares que se retrasó su pago. Y sobre el sustento del retraso de ese pago sobre la fecha original de cancelación se ha incrementado el riesgo país. Incluso las calificadoras de riesgo chinas han afectado la valoración de nuestros bonos y sobre toda esa plataforma al final lo único que se está garantizando hoy en el país es que se le va a pagar de manera correcta a los tenedores de bonos mientras que el pueblo venezolano no tiene medicamentos, su salario cada vez vale menos y hoy empiezan a aparecer los productos de primera necesidad en los anaqueles pero son inalcanzables para el pueblo venezolano. Lo que estamos presenciando hoy es la máxima expresión de una negociación política que se maneja desde Manhattan, desde las bolsas de valores y los tenedores de bonos en contraposición a lo que es la posibilidad de que haya un verdadero diálogo franco y transparente entre los diversos sectores políticos del país que hoy lamentablemente no tienen un espacio para ello. Y mientras tanto el presidente Nicolás Maduro pretende institucionalizar un diálogo entre dos sectores que ya han llegado a unos acuerdos después de apenas dos conversaciones que no representan a todos los venezolanos.